El turismo como una política de Estado para el desarrollo de esta gran actividad que hoy le aporta a la provincia un 9% de su producto bruto y que si le sumamos el comercio, suma un 24%. También entiendo que San Rafael tiene todas las bondades turísticas o atractivos para ser uno de esos grandes destinos post pandemia. No lo digo yo, lo dicen los mismos técnicos de la Organización Mundial del Turismo que el turista post pandemia va a buscar lugares con estos atractivos, con contacto con la naturaleza, donde la posibilidad de hacer turismo activo en tierra, en agua, la posibilidad de hacer enoturismo en esas casi veintenas de bodegas que tiene hoy abierta el turismo San Rafael, con esa gastronomía, bueno, tiene una diversidad de productos que hay que trabajar que también entiendo que San Rafael ha ido rompiendo esos picos de estacionalidad y que tiene una muy buena ocupación durante todo el año. Pero bueno, no hay que quedarse dormidos, hay que trabajar en la calidad de los servicios turísticos, en la puesta en valor de la oferta de atractivos. Y bueno, como les digo, celebrar este trabajo consensuado entre los diferentes estamentos del Estado y el sector privado para que San Rafael siga siendo ese gran destino a elegir en la época post pandemia. Nada más que eso.